Yo le diría, ah, pues, mátame, le digo, bien, pensadme, algún día voy a volver. ¿Usted le dio los 500 que tenía? Sí. Miguel Fasabi Zajami es el nombre de este ciudadano cacotero de la zona del Bajo Vallaga, quien el pasado fin de semana fue víctima de dos coboteros, quienes lo intervinieron cuando salía del local nocturno, el Jaguar, y le quitaron todo el dinero que tenía. Según este padre de familia, quien mostraba signos de ebriedad, fue auxiliado por Radiopatrullas. Los delincuentes se le quitaron un aproximado de 500 soles de la venta de cacao. Yo me he pasado, casi me muero, pues, casi me tumba, pues, tal vez son asaltantes. ¿Qué le han hecho ellos? O sea, me han querido ahorcar, me han ahorcado, casi me matan. ¿Eran dos? Sí, o sea, querían plata. Y así me llevó como de 500 soles me llevaron. ¿Te han quitado 500 soles? Usted estaba departiendo con sus amigos. Sí, yo estaba tomando cerveza ahí. En Jaguar. ¿En Jaguar? Ajá. Estaba tomando enchilita, che, aunque comió, no sé, no sé, pendejo yo. Pues, ahí ya fue. Y después me dice, ya, el motocardín me dice, ya, vamos, mire, vamos. Usted me lleva a un sitio, un sitio, pues, de Sponsit, ya. ¿Por dónde llevas? Usted me lleva por abajo, ya. ¿Cuánto hay de, mire? ¿Cuánto hay plata, mire? Es chato, pues. ¿Cuánto hay, mire? Si no, pues, poco también, no pasa nada, yo, yo, tranquilo, yo. Y a veces puedo llamar a un boya, yo, porque yo, no sé, no, pues, yo digo, no sé abusir con nadie. Ya. Te matamos, ¿cuánto? ¿Cuánto hay de plata, mire? Dame plata, todo, digo, de entregar, 500 o de entregar. ¿Y ya, ellos tenían que cuchillo, tenían pistola? Sí, cuchillo, pues, cuchillo, sí, un poco del otro, pues, ah, es chato, es un... ¿Me querían matar? Ah, te encanta, fue yo. Me querían matar, pues. Yo le dije, ah, pues, mátame, le digo, bien, pensadme, algún día voy a volver. ¿Usted le dio los clientes que tenían? Sí, todos mis platitos le entran yo. Yo, después de Chávez, vengan a hacer contrato, después de hacer mi contrata, yo, yo, trabajando, sácame el ancho. Personal de Radio Patrulla se logró dar con los dos presuntos asaltantes, quienes tenían antecedentes de robo. Bueno, durante el patrullaje propio de la función policial de la división de emergencia, Radio Patrulla 105 de Tarapoto, se ha logrado la captura en flagrante delito de dos sujetos que en el momento antes lo habían asaltado a un parroquiano que estaba saliendo de un lugar de citas y lo estaban llevando a positorio de Tumpampa, ¿no? Aprovechando esta arma blanca, lo han puesto, logrando arrebatarle sus pertenencias, midieron efectivo y lográndose la captura inmediata, ¿no? De los dos delincuentes, ¿qué tiene acá? Acá, durante la documentación que hemos hecho, este caballero, este sujeto, presenta captura por robo agravado que está vigente. Entonces, ahorita nosotros estamos haciendo toda la documentación del caso para ponerla a disposición de la Divincri para que dé inicio a las investigaciones de ley. Capitán, la intervención ha sido, ¿por qué sector decía? Por Puente Tumpampa, ¿no? Por esto, Puente Tumpampa. Si bien es cierto, ese lugar, generalmente en horas de la noche es un lugar bastante desolado, sin embargo, en horas de la tarde, que también la fluidez de tránsito no es mucho, han aprovechado ese espacio libre para que cometan este ilícito penal. ¿Habría otro sujeto más involucrado en este hecho de estos que se roban? Según la versión del agraviado, hay una tercera persona que ha participado, sin embargo, personal de motociclistas y personal de patrullaje han peinado la zona y hasta el momento no se ha logrado la identificación de este tercer sujeto, pero seguramente con la detención de estas dos personas ya se va a completar y seguramente vamos a tener noticias de la captura de este tercer delincuente. ¿Se ha encontrado el dinero producto del robo? Sí, se ha encontrado el dinero, se ha encontrado la ropa, los enseres propios del caballero del agraviado y en este caso se están haciendo todas las actas correspondientes para poner en posición de la divinca y ya ellos puedan resolver seguramente en coordinación con el Ministerio Público. Los dos sujetos tenían en su poder armas blancas con las cuales aparentemente actuaron. ¡Gracias!